... Tiene la palabra la diputada Brenda Austing. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad es que no deja de asombrarme, lo decía ayer en la comisión, la capacidad que tiene el nuevo oficialismo de construir otra vez un relato que poco tiene que ver con la realidad de lo que estamos votando. Es realmente admirable, desde las vallas que están afuera del Congreso, algo que demonizaron hasta el cansancio y que fue lo primero que hicieron para su primera sesión. Hasta el nombre de la ley, hablar de una ley de solidaridad cuando de eso no tiene nada, o quizás sí, lo único que tiene de solidario es que el costo de este ajuste que recién se mencionaba de dos puntos del PBI lo van a pagar los jubilados, el campo, los productores, la clase media. No quieren ustedes llamarlo así porque en su campaña hablaban de que venían a consagrar derechos, sin embargo, lo primero que hicieron en el proyecto que enviaron a este Congreso fue congelar la inclusión de nuevos medicamentos en el programa médico obligatorio, esto es, que los ciudadanos y ciudadanas perdamos el derecho de reclamarle a las obras sociales la cobertura del acceso a la salud. Su primer proyecto también lo que hizo fue congelar la aplicación de la fórmula de movilidad jubilatoria. Decirle a los jubilados, a aquellos por los que algunos se rasgaron las vestiduras hace dos años, que esperen seis meses, que quizás después encuentran la fórmula que les permita recuperar lo perdido, pero por lo pronto los congelan. Y a cambio de eso, casi como si fuese un placebo para compensar, le dieron un bono, algo que también cuestionaron hasta el cansancio, un bono por dos meses, a cambio de qué, del derecho constitucional a la movilidad. Vamos de nuevo a abrir, como ya se dijo ayer hasta el cansancio, una catarata de juicios laborales, de nuevo el achatamiento de la pirámide, pero además se animaron a más, recién escuchaba a uno de los diputados preopinantes, en su proyecto congelaban también, no solamente las jubilaciones, sino también a los investigadores, a las jubilaciones docentes, a los que reciben pensiones que han sido víctimas de la última dictadura militar. Su proyecto congelaba a los niños y niñas que reciben la indemnización porque sus madres fueron víctimas de femicidio. Eso es lo que mandaron los que dicen que venían a consagrar derechos. Dijeron también que venían a proteger al sistema científico y tecnológico. Y su proyecto contenía el artículo 85, que lo borraron porque les dio finalmente vergüenza. Un artículo que los habilitaba a desguazar, eliminar, suprimir los organismos descentralizados del Estado. El INTA, el INTI, el CONICET, la CIGEN, todos. Recuerdo que en la última Comisión de Ciencia y Tecnología, algunos del actual oficialismo decían, preferimos no tocar la ley de ciencia porque queremos modificarla integralmente. La verdad que nunca nos imaginamos que lo querían hacer tan rápido y a espaldas de la comunidad científica y tecnológica. Después algunos nos preguntábamos por qué tan rápido, ¿no? Recién el diputado de Iglesias hacía números de estos tres días en el que el Congreso va a terminar sancionando la ley. Y la verdad está a la luz. Es porque cada hora que pasa, los ciudadanos, la prensa, los que están analizando en profundidad esta ley, se dan cuenta de que detrás de esto hay una verdadera estafa al votante. Una verdadera estafa al compromiso que ustedes asumieron. Y así empezaron a recoger el hilo. Y empezaron a arrepentirse de muchas de las cosas que pusieron. Esperamos que sigan así y que finalmente en el debate en particular, algunas de estas vulneraciones de derechos no se terminen de consagrar. El tiempo no me va a dar para poder extenderme en profundidad respecto de la ley. Simplemente decir que esto que ustedes están queriendo aprobar hoy es una ley de superpoderes. Ni en el 2001 se animaron a tanto. 9 delegaciones, 9 emergencias. Lo que hay que hacer es copiar todo lo que dice el artículo 75, que es cuando habla de las facultades del Congreso, y llevarlo al 99 para dárselas al Presidente. Porque eso es lo que ustedes están pretendiendo que votemos. Que apaguemos la luz del Congreso, que lo cerremos, y que depositemos en Alberto la confianza de que resuelva los problemas por la magia divina. Dijeron que vuelven mejores, demuéstrenlo. No es esta ley el camino. Para ir cerrando, realmente nos hubiera gustado muchísimo poder acompañar, por ejemplo, la iniciativa del plan de lucha contra el hambre. Nada de eso tiene este proyecto. Nada. Un solo artículo que lo único que hace, en vez de prorrogar la eliminación del IVA a los alimentos, lo restringe. Para cerrar, dos cuestiones. Hablaron mucho de materia ambiental. Esta ley lo que está haciendo es ir para atrás con energías renovables, ir para atrás y habilitando a la mega minería y a los hidrocarburos, volviendo al monocultivo de la soja. Hablaron de reactivación productiva el diputado, compañero de la provincia de Córdoba, que dijo que había estado en Olver. Le tiene que ir a decir a ese productor PYME que quizás sí le van a dar esta prórroga para que pague sus deudas. Tiempo, diputada. Pero con eso le van a aumentar las contribuciones patronales, le van a aumentar impuestos y le van a aumentar los derechos de exportación. Cierro. Al igual que los demás diputados, señor Presidente, con su permiso, con una última mención y un pedido. Reconsideren lo que están haciendo con la ley de economía del conocimiento. Están borrando de un plumazo una ley que tuvo un enorme consenso en este Congreso, que era continuación de una política de ustedes, como fue la ley de software, y que hoy la están modificando porque ni siquiera están considerándola en las excepciones respecto del capítulo de contribuciones patronales. Para no extenderme, vamos a proponer cambios en particular en cada uno de estos puntos. Y ojalá demuestren que han venido realmente a reconstruir el país y no a una nueva versión del Vamos por Todos. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputada.